Bueno hermano, ¿estás ahí? Estoy muy ansioso porque vean esta casa maravillosa que tenemos. Ya hay problemas con la política, Carmen. Carmen, se armó un escándalo de lo que hablamos ayer de este jugador de Alfa. Yo a Alberto Fernández lo conozco hace 35 años. Alberto Fernández a mí me coimeó un montón de veces, o sea, lo conozco muy bien Alberto. Bueno, ayer Gabriela Cerruti salió con un hilo de Twitter a contestarle a un señor que se llama Walter Santiago, más conocido como Alfa, que está en un programa de televisión que se llama Gran Hermano. Habiendo tomado conocimiento de los dichos vertidos sobre el presidente, por un participante del programa Gran Hermano que transmite Telefe Noticias, nos vemos obligados a decir, primero, el presidente no tiene información sobre esta persona ni recuerda haberla conocido. Y acá lo que pide es que se retracte... O sea, la portavoz del gobierno le contesta a un integrante de Gran Hermano. Sí, sí, sí. Como si el país no tuviera otro problema que lo que diga alguien en Gran Hermano. La vocera expresó lo que el presidente piensa. No van a salir a contestarle a Gran Hermano. Dijo este señor, pónganse a laburar. Qué rápido que pasa la voz. Es peor que estamos. Te pagan por estar en peor. Ay, no. Ah, mal, tenemos un sueldo. No sé si se podía decir eso. Este es un programa que trabaja obviamente con cámaras abiertas. Entra en una casa que tiene más de 60 cámaras con más de 70, 80 micrófonos. Lo que ellos digan adentro de la casa corre por cuenta de ellos mismos. Si hay un loquito, un border, en un programa, en un reality show que habla mal de este gobierno, cuando todos hablan mal de este gobierno, en los medios de comunicación, periodistas, han dicho barriera de no les podés a contestarle a Gran Hermano. Y si el que me ataca es alguien muy importante o un energúmeno, yo voy a reaccionar del mismo modo. Con el peronismo di un ejemplo hace unos días en el Parlamento Autonómico y sin citar nombres, sin poner nombres y apellidos de nadie, simplemente como un sistema político que yo no quiero en España porque donde se ha aplicado se ha demostrado fallido y que genera al final más pobreza. Menos de dos semanas faltan para las elecciones en Brasil y toda la familia Bolsonaro está haciendo campaña. En Argentina lo está haciendo Eduardo Bolsonaro, diputado y el hijo principal. Estamos pagando la cuenta. 10 reais, ¿no? Sí. El dato central de debate les cuento que era que hay mucha inflación en Argentina. Sí, igual es real. Pero ya lo sabemos. ¿Qué nos quiere decir Bolsonaro a contar eso? Casi alcanzamos un 100% de inflación, que es el doble que nos dejó Macri. Y es el quinto año de pérdida de poder adquisitivo. Un 20% del salario los trabajadores perdieron en cinco años. Digo, ¿por qué vamos a decir que esto es peronismo? El día de la lealtad dividida cuatro altos, ¿no? Y tenía un fin, sepa, ¿eh? Podemos usar el pulgado, la CGT por otro, la CGT de la otra por otro, el presidente por otro. El día de la lealtad es un día para los peronistas muy emblemático, pero es un día que es propiedad de todos los argentinos. Todos los compañeros y compañeras de las actividades esenciales dieron una gran mano mientras A.E.A. y otros hacían zoom para ver qué hacían con la Argentina. La gente, ¿qué fue? ¿Es leal al chorizo o no? Eh, sí, 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 es leal al chorizo. Igual que los put*** están los chorizos. No hace falta explicar lo obvio, que lo que dijo el parrillero, choricero, vendedor ambulante, tuvo mal, correcto, debe de construirse, debe de hacer un buen crucito. ¿Quién es la ganadora del Balón de Oro del 2022? Alexia Putellas. Lo único que te deseo es que seas muy feliz, muy feliz, que te vaya muy bien siempre en la vida, te lo mereces. Tengo una profunda admiración por vos. Sí. Tengo una profunda admiración por vos. ¡Gracias!